Hermanos, en este momento está generando incendio acá en Pallajahuay, por favor, en nombre de todas las autoridades, hermanos, les suplicamos a cada uno de ustedes el apoyo acá, el incito, por favor, hermanos, a cada uno de ustedes lo rogamos. Muchísimas gracias, la verdad es una gran preocupación que realmente se ha incendiado pues toda esa parte de acá de Huayyapucro, Antacerca, Jajapaque, todo acá al otro lado, Hijupahuasin, Patario, Villajulpa, todo, no hay hermanos. La verdad es una preocupación porque todos nuestros arbustos, toda fauna y flora total se ha incendiado, hermanos, pero ahora acá estamos, toda la gente está concentrada acá en Pallajahuay, hermanos, para poder apagar el incendio a fin de que no se cruce al otro lado. Si cae la doma, papá y con la Chimparamonja, ahí afimos, hermanos, por tanto, hermanos, acá de Quispillagta, de todas las localidades, hermanos, les rogamos, principalmente, hermanos, de Yachtaurán, de Yoracruz, acá de, este, también de Huertahuasi, Zucubamba, Villavista, todos, hermanos, por favor. Muchísimas gracias, hermanos, hermanos, la verdad, nosotros también como autoridad estamos acá, y también agradecer a la Municipalidad Distrital de Chuxi, también que nos están apoyando, igual a la Municipalidad Provincial de Cangallo, igual a otras instancias, también, le comunicamos a través de este medio. Muchas gracias, hermanos, hermanas, a cada uno de ustedes, que tengamos buen día.